Hermanos, en la primera lectura de la profecía de Malaquías, Dios referente severamente a los sacerdotes, jefe de Israel, por no hacer su voluntad y ser estorbo para la salvación del pueblo. Hermanos, escuchemos con atención la palabra de Dios. Dice el Señor de los ejércitos, yo enviaré sobre ustedes la maldición. Ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos con su doctrina, han pervertido la alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso, yo los he hecho despreciables y viles para todo el pueblo, porque ustedes nos siguen mis caminos y hacen aceptaciones de personas al aplicar la ley. No tenemos todos un solo Padre, no nos han creado un solo Dios, ¿por qué nos traccionamos unos a otros, profanando así la alianza de nuestros padres a la obra de Dios? Guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor. Guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor. Guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor. Guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor. Guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor, guarda mi alma, la palabra, junto a ti, dice el Señor. se expresa. Hermanos, escuchemos con atención la Palabra de Dios. Lectura de la Primera Carta del Augusto San Pablo a los Cristianos de Salón. Hermanos, ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Fuimos tan condescendientes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Sentíamos por ustedes tanto afecto que deseábamos entregarles no solamente la buena noticia de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia de Dios. Trabajamos día y noche para no serles una carga. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la Palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Con Palabra de Dios. Que actúan ustedes, los que creen. Palabra de Dios. En el Santo Evangelio sobre San Mateo, nuestro Señor Jesús reprueba con fuerza la incoherencia, la hipocresía y la vanidad de los dirigentes de su tiempo. Amados hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar el Santo Evangelio. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ustedes no tienen sino un Padre. El Padre Celestial solo tiene un Doctor, que es el Mesías. ¡Aleluya! 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 Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que lo vean. Los hombros agragan las filasterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las cenagoras. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llaman padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor de entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será levantado. Palabra del Señor.